Es importante que las personas tengan precauciones con las ráfagas de viento que se originan en esta temporada y una de ellas es evitar exponerse ya que estas pueden ocasionarles algún problema en los ojos como en la piel, recomendó el médico Alejandro Lagos. Corre el riesgo de que se le incrusten en los globos oculares y usted, si usted se mira en el espejo no se va a ver el cuerpo extraño en el ojo y nosotros tenemos la costumbre de frotarnos o restregarnos el ojo. Otros con bastante cuidado van y se irrigan, se echan agua en los ojos y sin embargo sigue con la molestia. En estos casos, verdad, hay que mejor no restregarse el ojo, hay que visitar, hay que buscar asistencia médica, en este caso especial. Sin embargo, también las fuertes corrientes de aire arrastran partículas y arrastran parásitos. Estos parásitos son conocidos como ácaros o son los que producen la sarna. Le dicen comúnmente sarna o escabiasis. Es escabiasis que usted la tiene en la piel, es un animalito que se mete debajo de la piel, que está el polvo, es minúsculo, usted no lo mira a simple vista. Por otro lado, verdad, hay que tener cuidado con la fuente de agua. Muchas personas en el campo y en la ciudad donde se va o no llega el líquido vital, el agua, recogen agua en barriles, en porras, en panas, en cualquier recipiente. La importancia de esto es que los vientos, los vientos, verdad, acarrean estas partículas, acarrean impurezas que contaminan el agua que usted consume. Lagos dijo que hay otros cuidados que deben de tomar en cuenta, como es la parte higiénica. Muchas personas tienen la costumbre en los asentamientos, en los barrios, de tener las puertas abiertas. Cuando usted mantiene todas las puertas y ventanas abiertas, es cierto que la ventilación es buena. Sin embargo, con la tolvanera, esta impureza, estas micropartículas, estos microorganismos que arrastran los vientos, se depositan en las camas, se depositan en las cortinas, se depositan en ropa que está tendida. Y usted luego se la pone y usted comienza a tener una dermatitis o una micosis en el cuerpo o una tiña en el cuerpo que no sabe de dónde va porque realmente dice, bueno, yo no salgo, no esto. Pero es precisamente eso de que se contamina toda la ropa. Noticias 12, Darlin Tellez.